Música Carrera de las 12.30, el huachinango de Cuadra Azucena contra el mono de Cuadra Hernández Corren 220 yardas Corren 120 yardas ¡Pancho! ¡Llévasse el monillo! ¡Se lo llevan! ¡Córrele pues! Seguido pasando ya frente a ustedes, señores, por el lado de la contra, el mono de Cuadro Hernández, por la hora, el huachinango de Cuadro Susana, por el 220 y arónimo. ¡Cállate la barba porque la vas a grabar! ¡Mario! ¡Sí, vamos! ¡Mario! Oye, estos son los picos. ¿Tienes algo, los picos? ¡Cállate la paja! ¡Vaya de este lado! ¿Cuánto? ¡Vaya de este lado! ¡Vaya de este lado! ¡Vaya el mono! ¡Vaya el mono! ¡Vaya el mono! ¡Vaya el mono! ¡Órale! ¡Vaya el mono! ¿Ya vale el mono a ese lado? ¿Cuánto juegas? ¡Vaya cuesta! ¿Tú te povos vas? ¡Vaya el mono! ¡Yo voy de aquí lado! ¡Agarro paja! ¡Aquí anda paja! ¡Aquí anda paja! ¡Vaya de aquí lado! ¡Agarro paja! ¡Agarro paja, huevo de chicanos! ¡Agué! ¡Agarro paja! ¡Gucho! ¡Aquí anda paja! ¡Aquí anda paja! ¡Aquí anda paja! ¡Gracias! 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 Los corridos de caballos se componen a los grandes Este va pa'l centenario tiene un récord envidiable Diez carreras ha ganado a caballos importantes Se lo traen desde Luisiana a la cuadra de perales Lo metieron a una tercia y se las ganó muy fácil Le aventaron al Tortugo, tampoco pudo ganarle Se hacen fuertes compromisos, lo cambian a Rancho Seco Ahí lo entrenan José Ineto y el Jockey Miguel Andero En 4.40 yardas ganó al Tucán de rodeo Se da cita a otra carrera entre estrellas...